participar con sus preguntas, críticas, observaciones, opiniones a través de la etiqueta regionales por GB o seguirnos por nuestras redes arroba Globovisión o visitar nuestro portal globovisión.com Andrés, hablamos de las economías exitosas de países donde hay gobiernos progresistas, populares me refiero a Bolivia, Nicaragua, Ecuador, el debate en Cuba, abre posibilidades de rectificación es un debate donde se está repensando el modelo económico, ¿qué pasa con Venezuela? que no ha aprovechado ese debate o que pareciera que no ha aprovechado ese debate para repensar, reformular sus políticas económicas lo que nos ha pasado a nosotros y en cierta forma ha ocurrido también en los países que están sufriendo los embates de la ofensiva, en el caso Brasil, Argentina, entre otros es que realmente a partir del boom de los commodities, materias primas que tuvimos en la década pasada y al principio de esta, realmente se empezó a desarrollar toda una estrategia, una visión del modelo económico que llevó a no realizar ajustes reales en la economía a no invertir suficientemente en la parte productiva a no invertir, sino básicamente pagar la deuda social en el caso de Lula distribuir el ingreso distribuir el ingreso lo cual era muy importante los niveles de escolarización, de escolaridad, de participación en el deporte, en la cultura, etc. la historia demuestra que no son modelos sostenibles no son sostenibles en la medida que tú no respaldas con lo otro y no se pensaba de que iba a venir una crisis tan compleja y profunda prematura prematura, ¿no? de alguna manera en el mercado petrolero en el mercado petrolero pero no solo en el mercado petrolero, en general en todos los commodities por eso ha impactado Brasil, que es exportador de soya y exportador del agronegocio y Argentina, por ejemplo, igualmente han sido afectados por esta crisis y el mismo precio de los minerales, de muchos productos, de mucha materia prima en general han sido afectados ¿Qué hay que repensar? ¿Cuáles son los temas que hay que repensar? este, mañana, independientemente de los resultados se vislumbra una correlación de fuerzas interesantes ambas fuerzas van a demostrar que tienen presencia ambas que tienen presencia social, electoral ¿cómo manejar? ¿cómo manejar la agenda económica? en estas circunstancias ¿cuáles son los temas urgentes? ¿es posible construir consensos? ¿cuáles son los escenarios mañana? Mira, yo creo que el escenario en el caso de la oposición, evidentemente y en función de los resultados que se obtengan en las elecciones de hoy puede ser un cierto incremento, aumento en ciertas tensiones o divisiones internas que de repente no se manifiesten por encima de la mesa o abiertamente pero sí en las negociaciones que puedan desarrollarse con determinados sectores del gobierno, por ejemplo este, es muy importante lo que tú planteabas antes llegar a una agenda de consenso con esos sectores que entienden que inclusive llegando al gobierno le va a ser mucho más complejo manejar un país en crisis total en quiebra total y con pérdida de soberanía y de margen de maniobra versus un país con capacidad de maniobra un país que logre frenar la crisis y que logre mejorar la situación Ahora, eso no encaja en la estrategia internacional de algunos factores externos que están apostando más a la caotización del país ¿cómo enfrentar esas tentativas de caotización? Los factores externos están con una situación que hablábamos antes que le fallaron en una serie de estrategias en el Medio Oriente y con Europa y se le está viendo la crisis que significa a mediano plazo pérdida de control de algunas situaciones importantes y entonces están obsesionados con el control de América Latina en particular América del Sur y la obsesión fundamental y aquí se repite un poco el síndrome del golpe del 2002 es las elecciones en Brasil en octubre del año entrante donde parece inevitable con todas las manipulaciones judiciales que han inventado el ascenso o el regreso de Lula Ignacio Lula da Silva eso significa un reacomodo de equilibrio si en Venezuela antes de esa fecha no se produce un cambio inducido y traumático entonces la obsesión de esos factores es tratar de lograr romper definitivamente el status quo en el continente antes de que se manifieste ese fenómeno ¿no se impone por parte del gobierno entonces una política ya no solo de rectificaciones económicas sino una política de construcción de consensos y alianzas? en primer lugar se impone la política de construcción de consensos y alianzas con el sector empresarial en mi opinión que ha demostrado a través del Consejo Nacional de Economía Productiva su total disposición a hacer alianzas concretas se ha despolitizado por decirlo así o despartidizado y lo ha demostrado exceptuando pequeños sectores entonces yo creo que realmente hay que dar un paso adelante y esa desconfianza por ejemplo en el tema cambiario de que soltando el manejo de la divisa significaba perder el control o desestabilizar o dar posibilidad yo creo que la vida está demostrando que eso no es así en ese sentido es urgente que la Asamblea Nacional Constituyente termine de elaborar el proyecto de ley de casas de cambio y se articule una política monetaria fiscal y macroeconómica porque no basta con el tema cambiario bueno Andrés muchísimas gracias por este análisis vamos ahora a un corte ya venimos gracias 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 ¡Gracias!